... Buenas tardes señoras y señores, muchísimas gracias por ver esta casa, por ver la Radio Televisión Pública de Mogán, nosotros con mucha ilusión porque tenemos la suerte de tener a los mejores especialistas que hay en Canarias que traerlos aquí, vienen y vienen para intentar darles a ustedes información porque lo hacen de forma altruista y yo se los agradezco mucho y hoy traemos a un traumatólogo al doctor Don Antonio Hernández Santana y vamos a hablar de la traumatología específica del pie, aunque podemos hablar de otras cosas porque yo intentaré buscar otras cosas con él porque es un muy buen traumatólogo y estoy trabajando actualmente en el hospital San Roque Menorera, o sea aquí al lado cualquier persona que necesite un traumatólogo, pues afortunadamente aquí en el sur que están viviendo traumatólogos que merecen la pena seguramente no pedir alguna cosa Don Antonio, buenas tardes Buenas tardes Julio, gracias por la invitación ¿Cómo está usted? Bien, bien Oigan, la segunda vez que viene por aquí, ¿no? Sí, le estoy cogiendo el gustillo, ¿eh? No, no, ¿se acuerdan de lo último de la paella? No lo voy a decir, pero en el curso ya les comentaré por qué, ¿no? De la anterior un hombre muy simpático, tiene una filosofía de vida, es muy joven le tiene una filosofía de vida que ya me hubiera gustado a mí a su edad tenerla, ¿no? Porque en esta vida la inteligencia hay que aplicarla con la edad a cualquier momento, ¿no? Usted es un hombre joven, 35 años Por ahora Traumatólogo vía MIR, evidentemente Sí ¿Hizo toda la residencia, la hizo aquí en Las Parvas? Sí, es decir, la residencia se hace en el hospital que se elige, en este caso el Negrín Y el sistema de formación tiene un apartado donde uno puede ir a formarse fuera Y yo tuve la suerte de ir a Sevilla a formarme en tumores musculoesqueléticos A Madrid a formarme en artroscopia A Santander a formarme en microcirugía, cirugía de la mano Y a Estados Unidos, que eso sí fue el, digamos, el culme ¿Cuánto tiempo estuvo en Estados Unidos? Un mes, porque las leyes en aquel momento solo permitían un mes Sí, claro ¿Y allí estuvo en qué hospital? Pues la clínica Mayo El número uno El número uno es lo mejor de los mejores Y estuvo un mes, o sea, que usted en inglés lo controla también Bueno, ahí un hombre lo controla Pues que hubo un hombre listo, ¿eh? Hay que hacerse Voy a tratar con los colores, si es que además tiene un rollo increíble, ¿no? Le cae bien a todo el mundo Dice ¿Cómo se consigue eso, Antonio? Se lo venía diciendo en el coche Le cae bien a todo el mundo Es que no es mi caso, además, me gustaría haberlo hecho yo también No sé, creo que tenemos el concepto de que Hay que decir nuestra opinión Y yo creo que a nadie le importa mi opinión Entonces, mientras no diga mi opinión A nadie le va a caer mal ¿Médico por vocación? Sí ¿Y traumatólogo también? Más ¿Sí? O sea, cogió la especialidad que le gustaba O sea, cogió un buen número entonces en el MIR y pudo elegir 2066 Eso está bien, ¿no? Porque estamos hablando de cuánto? De 10.000 personas ¡Qué barbaridad! Está muy bien ¿Dónde se llamó Madrid o aquí? No, yo fui a Asturias, en Oviedo ¿Eso hace ya? Pues 2007 ¿Qué son los cuantos, eh? ¿Qué son los cuantos, eh? ¿Qué son los cuantos? No, 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 10 años Miren, fíjense ustedes por qué es importante lo que le pide decir Te voy a preguntar a él también Conocer a nuestros traumatólogos es importante ¿Por qué? Valga la redundancia Porque a veces tenemos que operarnos de algo Tenemos que ir a los mejores Aquí en Canarias, afortunadamente, en toda la medicina Eso pasa mucho ¿Usted sabe que los pacientes preguntamos ¿Quién es el mejor en esto? ¿Quién es el mejor en esto? ¿Usted haría lo mismo también, no? Por supuesto ¿Es así? Sí De hecho, a mis pacientes siempre les recomiendo Porque hay muchas veces que incluso los cirujanos Son más especialistas en unos campos que en otros Pues no dominamos bien, vamos a hablar, la cadera Por ejemplo Por ejemplo Hoy en día la cadera tiene muchísimos avances Y hay cirujanos especialistas en artroscopia de cadera Entonces, lo que yo le ofrezco al paciente Yo lo que ofrezco es el diagnóstico Y quien lo puede tratar, se lo puede decir Yo no soy esa persona Claro que sí Esto quiere decir que dentro de las especialidades de traumatología Hay subespecialidades ¿Podríamos llamar de esa manera? Sí Sí, aunque en España quizás todavía no está del todo desarrollado Pero a nivel europeo y a nivel mundial sí es así Sí, ¿no? Sí, sí Bien, y podríamos decir Ahora en día la guasa de la paella, ¿no? Porque una vez le pregunté a don Antonio En que era bueno y me dijo Haciendo la paella Fue muy simpático, ¿no? Salvado el chiste fácil, ¿verdad? Se lo voy a preguntar Pero me voy a responder lo mismo No, no ¿Usted se ha especializado en el pie, digamos? Sí Sí Por causa del destino Hemos llegado al pie Y la verdad que es una cirugía bastante agradecida Bastante bonita Porque Todos hemos tenido en algún momento Quien más, quien menos Una de 15 Por hablar de lo más banal Y desde que no podemos movernos La calidad de vida O el día a día Se pierde Entonces Sí, el pie y la artroscopia Es lo que más Especialmente la artroscopia de rodilla Podéis decir Rodilla, en mi caso rodilla, tobillo y hombro Hasta ahí llego Hay compañeros ya especialistas Articulaciones complejas donde las haya ¿Verdad? Sí Bien Vámonos al pie Vamos a hablar de una patología muy frecuente Muy molesta Sobre todo Ahora lo dirá el doctor Que es el esjuanete Seguro que muchas personas que lo estén viendo ahora Tienen ¿Cómo podríamos definir un esjuanete? ¿Cuándo? ¿Lo habrá por grado? ¿Cuándo diagnostica usted eso? Cuéntenos Hombre Sobre todo Se diagnostica cuando duele ¿Por qué? Porque uno tiene un esjuanete Es decir Tiene el dedo gordo Hacia afuera Y si no le duele Pues ningún paciente le presta atención Ahora Del momento que duele Acuden al médico Y es ahí cuando nosotros Es como la mola del dentista ¿No? Exactamente Igual Exactamente ¿Duele y duele mucho? Sí Sí Porque ya llega un momento Que ni siquiera los zapatos normales Llamemos los deportivos Los puede calzar Y claro Ya No se puede ir en sandalias todo el día Habrá Yo le preguntaba Que más en el hombre Que la mujer Y me lo va a decir ¿Por qué se produce más en la mujer Que en el hombre? Se produce más en la mujer Y en particular En la mujer en occidente Por el uso de zapatos estrechos Y por el tacón Porque fuerza Esa posición del pie ¿Esa es una de las causas principales? Sí ¿O la única? No, no Principales Principales ¿Puede haber otras causas? Sí, lo hay hereditario también Y hay muchos hombres Que también tienen un juanete Aunque es menos frecuente Sí ¿Cómo? Antaño Seguramente usted lo sabe Porque lo habrá estudiado ¿Cómo se trataba el juanete antes? Pues realmente Yo he visto la cirugía Con una lima Dándola ahí Pim pam Lo que es la técnica La base No ha cambiado Es igual Es igual Lo que han cambiado Son las formas de abordarlo Es decir Antes obligatoriamente Con los instrumentos que teníamos Que eran más grandes O más brutos Había que abrir Habría que hacer una incisión grande Para poder ver bien el hueso Y hacer la cirugía bien Hoy en día Está muy en boga La cirugía percutánea Que lo que quiere decir Es que por medio de unas fresas Como la del dentista Claro Nosotros logramos hacer Lo mismo de la lima Y los mismos cortes Sin tener que hacer Una cicatriz grande Esto No acelera el tiempo De recuperación Porque el cuerpo Biológicamente Siempre tarda lo mismo En curarse Pero sí es verdad Que disminuye Los signos inflamatorios Es decir Duele menos Después de la cirugía Don Antonio Habrá muchísimas personas Ahora con juanete En un grado Decíamos que hay Dos tipos de grado Que como no le está molestando Va tirando La enfermedad deriva Va progresando lentamente Pero progresa ¿No? Sí ¿Es mejor pillarla antes? Hombre Yendo con uno de los especialistas En cirugía percutánea Su gran frase era Una molestia que no molesta Si la molestamos Molesta Es decir Si yo tengo un juanete Y no me duele Y me opero Porque el pie es feo Porque vamos a decir Que el pie es feo Y las mujeres eso Lo miran muchísimo Lo miran mucho Probablemente después Tenga un pie bonito Con dolor Y eso ya Merma la calidad de vida Claro Porque a nosotros Lo que nos impide Tener calidad de vida Es el dolor El no poderme mover El no poder hacer Mi vida normal El juanete aparece Más en un pie Que en otro Aparecen O sea ¿Se puede dar En la circunstancia De que es así? O sea ¿No afecta los dos pies Por igual Al unísono? ¿No? No Puede haber un pie Con afectación Y el otro no Sí, sí Se suele dar mucho eso O sea Que usted opera Muchas veces Un pie solo Sí Porque es el que duele Y la persona viene Por el dolor Sí Hay veces que vienen Preguntando sin dolor Pero Automáticamente De manera amable Les rechazo O les recomiendo Que no lo hagan Que prueben Con otro compañero Pero que conmigo No se van a operar Así ¿El juanete Tiene el problema Del dolor Hasta ahí? ¿O puede haber Otras circunstancias? ¿Se puede producir Otra comorbilidad? ¿Se puede caer Una persona Por el tema del juanete? ¿Puede tener otros riesgos? Sí Cuando es en grado severo Puede haber Úlceras por presión Que se llaman Que son lesiones De la piel Que termina por Perforar el hueso De la piel Y salir con infecciones Etcétera Entonces Son grados muy severos Que solo se solemos ver En pacientes muy añosos Que ya Ni la cirugía se recomienda Porque no camina mucho Etcétera Pero si llega a ese estrés Muy difícil ¿No? La gente pregunta ¿El dolor es tan fuerte? Sí Que llevan tiempo Tomando analgésicos Y usando zapatos anchos Incluso hay personas Que cortan el zapato Para que den hueco A salir del hueso Sí, sí Bien Vamos a ver unas fotos Ahora ¿Verdad? En el que ustedes Podrán Comprobarlo Y nos lo va a explicar El doctor Don Antonio Veremos un Juanete ¿No? Sí Seguramente Veremos un Juanete Y él va a ir explicando Lo que De alguna forma Es importante ¿No? Que vean una imagen Y cuál es la cirugía Que hace Don Antonio Pues en la primera foto Y en la segunda Vamos a ver El mismo paciente Con el pie derecho operado Y el pie izquierdo Sin operar Que fue justo el día Que venía a quirófano Operarse del segundo pie Esto es una cirugía Que ha hecho usted Sí El paciente de mi consulta Y en la segunda foto Vemos los mismos pies Pero de una visión lateral Si se puede apreciar Como la cicatriz Es tan tan pequeña Que casi Casi no se Ya estoy viendo Casi ni se ve Sí Es una maravilla Y en una tercera foto De otro paciente Vemos también Un ejemplo De pies operados Y pies no operados El derecho está operado Y el izquierdo no Y efectivamente Casi no se aprecia La cicatriz Se queda perfecto Sí Este paciente La calidad de vida Que adquiere Don Antonio Es Vamos Hombre Espectacular El dolor desaparece Totalmente Sí Sí Normalmente sí En una foto posterior De una radiografía Veremos también Qué efecto tiene En el corte En el hueso Para nosotros poder Mover El dedo Hacia adentro Y poder hacer Que efectivamente Que se corrija La deformidad Es alucinante ¿En qué tiempo Hace estas cosas? La cirugía ¿Qué tiempo Si es solo Un juanete Aproximadamente Se suele tardar Una media hora Entre que se prepara El paciente Se comprueba Se puede hacer O un bloqueo De tobillo Es decir Del tobillo Hacia abajo De la pierna O epidural Depende Hay pacientes Muy aprensivos Que prefieren Una general Pero vamos Que por lo que es La cirugía En sí Con un bloqueo De tobillo Sería suficiente Esta cirugía ¿Esta cirugía es tan eficaz Don Antonio Que el juanete No vuelve a salir? Porque es que Esto es una de las preguntas Que yo siempre me hago Porque a veces Operan ustedes una rodilla Y la persona se cree Que ya está como un chiquillo De 20 años Y tiene 40 o 50 O sea Eso hay que cuidarlo Porque si no vuelve Otra vez a reincidir Correcto Es decir Uno de los grandes problemas Entre comillas De los médicos Es el periodo de garantía El periodo de garantía Si las causas Que eran El zapato de tacón Estrecho Siguen estando La probabilidad De que vuelva Es mayor También existe La probabilidad De fracaso De la cirugía Que se llama Es decir En los primeros meses Evoluciona bien El paciente va bien Y después Sin abusar De zapato de tacón Vuelve a aparecer La deformidad Eso puede pasar Gracias a Dios ¿Qué está pasando ahí? Probablemente Porque hemos hecho Una insuficiente corrección De los huesos ¿Y ahí Se vuelve a reintervenir? ¿Puede volver a reintervenir? Sí Es más difícil Porque ya tenemos Una cicatriz previa Pero se puede volver A reintervenir ¿Ya ha pasado? Ha pasado Ha pasado Esa es la realidad ¿No? Sí Eso Creo que hay Muy pocos cirujanos Que No tengan ninguna Complicación Y los que no lo tienen Son los que no operan Es verdad Es un dicho Que se lo he escuchado A todos El que opera Es el que tiene algún tipo De riesgo Que le pasen cosas No lógicamente Pero la garantía Es muy alta De satisfacción Además Sí El paciente Después de la cirugía Dice usted Una media hora ¿Sale caminando? ¿Vamos? ¿Sale con un vendaje especial Que lo hacemos nosotros En quirófano Para mantener la corrección Y un zapato ortopédico Donde él apoya Solo el talón Y desde el primer momento Puede salir caminando De hecho Las primeras seis semanas Son con el zapato ortopédico Caminando Para conservar la cirugía Y para no estropear Lo que se ha hecho ¿No? Lógicamente Y para mejorar el bombeo De la pierna Porque claro Al tener una cirugía Hay un aumento Del riesgo de trombosis Entonces interesa Que el paciente Se mueva En lo posible Bastante Para que no pase esto No hay que hacer rehabilitación Y nada Si hacemos rehabilitación Porque suelen tener miedo De mover el pie Al principio Por el dolor La hipersensibilidad Entonces Siempre los fisioterapeutas Ahí Tienen un gran papel Porque claro A ellos no les duele Pueden hacer los movimientos Y forzar la movilidad Muy bien Pues Recomendamos A don Antonio Si tiene un juanete O sabe de alguien Que lo pueda tener Y una de las preguntas Que le tendría que hacer Don Antonio ¿Descubre esto La seguridad social? ¿La seguridad social puede? Sí Sí, sí Hay concertación También De la lista de espera De Juanete Lista de espera Y en todo O sea que será una cosa Usted en San Roque Más Paloma Estaba trabajando allí Sí Como traumatólogo Hace esta cirugía Pero hace en través De seguros privados Y privadas Exacto Porque no estoy adscrito Al servicio oficial Sino que estoy solo Aparte Entonces En principio Yo no tengo acceso A la concertación De cirugía Bien, bien, bien Bueno Pues estamos hablando De uno de los De los mejores En el tema De la cirugía Percutánea Hay aquí en las Palmas Alguna gente buena ¿No? Sí Sí, sí Tenemos varios compañeros Usted es muy bueno también Hombre A base de Se lo ha trabajado Se lo ha trabajado Entonces Que sepan que está ahí En el hospital Cuando tengamos Un problema de Juanete Obligada Consulta Con uno de los mejores Hay una patología Que es la Metatarsalgia Y nos va a explicar Qué es eso En español Bueno El uso de cualquier zapato Llano de tacón Hay pacientes Que los dedos Del medio Son más largos Los metatarsianos Los huesos Son más largos Entonces Con el uso Paso de los años Se pierde El arco normal Del pie Con lo que estos huesos Apoyan antes Y se inflama La palabra del paciente Normalmente es Tengo un volcán En el pie Porque efectivamente Es un calor Que de la quemor Es un calor Horrible Y el calor ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque literalmente Estamos forzando La placa a plantar Es decir Forzando La cabeza De los metatarsianos Oiga Es que esto que me ha dicho Que no lo he escuchado Esto no lo había escuchado nunca Y me llama la atención Lo del quemor Sí muchas veces Y se pensaba Que era un tema circulatorio Pero sobre todo En el diabético Sí Con lo cual Aquí habrá que hacer Un diagnóstico diferencial Muy claro ¿No? Puede ser de eso Y no Sí Sí Puede ser de eso Porque el quemor Del diabético No tiene una causa previa Puede pasar Sin hacer ningún esfuerzo Claro Así es cuando hace el esfuerzo Aquí Por ejemplo Después de una caminata O después de una fiesta Con tacones O por decir un ejemplo Se produce ese quemor Se produce ese quemor Y en los días siguientes O sea La mañana siguiente No se soluciona Sigue con la molestia Entonces es cuando consultan Es muy incapacitante No, no Pero eso es muy habitual Además también Sí ¿Y cómo solucionaste ese problema? ¿Con cirugía? Bueno El primer paso nunca es la cirugía La cirugía siempre es el último paso Cierto Entonces Hay una Una plantilla medida Que lo que fuerza O lo que obliga al pie Es recuperar su arco normal Esto está muy bien En zapatos normales O deportivas Pero no en tacones No se puede aplicar este concepto Porque biomecánicamente No es posible hacer una plantilla Por eso tenemos el problema Que en mujeres Siempre nos dicen Sí, eso está muy bien En mi zapato de trabajo Siempre y cuando no sea cara al público Siempre y cuando no sea Con tacones Claro El no uso De la plantilla Pues no mejora el problema Entonces O sea, la plantilla ahí es vital Sí ¿Para evitar la cirugía? Sí ¿Para evitar la cirugía? ¿Y la plantilla que no hace ustedes mismos? No La plantilla Los encargados son los podólogos O los ortopedas O sea, usted manda A una prescripción A un profesional de estos Y hace la plantilla En base a lo que usted ve Exacto Muy interesante Y si eso no va Pues entonces llegamos a la cirugía Exacto ¿Y en la cirugía qué hacemos? No sé si usted ha traído fotos también Sí, tenemos una radiografía Vamos a ver si vemos una foto también De esta patología Metatalsargia Que como dice el doctor Hernández Es ese calor que se produce Después de un movimiento Que se mantiene en el tiempo Y eso creo que es una patología Que parece mucho Y cuando yo he hablado Con un cirujano vascular O con un diabético Parece que también se puede Pensar que es debido a la circulación Y a veces a lo mejor es esta patología Bueno, vamos a ver la foto La tenemos ahí Seguramente nos la va a explicar Seguramente lo aseguro El doctor Hernández Aquí en la foto vemos En la radiografía de arriba Sería el pie antes de la cirugía Sí Como pueden ver A la derecha del dedo gordo Los mentatarsianos Son más largos que el dedo gordo Entonces nosotros lo que queremos provocar Es un acortamiento de estos dedos Entonces al hacer la cirugía Sobre los tres dedos del medio Los tres metatarsianos centrales Lo que conseguimos es un acortamiento Si comparan la de arriba Con la de abajo Se verá como el acortamiento Es aproximadamente De un centímetro Un centímetro y medio Y además Se provoca una elevación De las cabezas Al elevarse También evitamos que Contacten antes En el piso Y por tanto Se alivia el dolor ¿Y si alucinamos el problema? Sí De hecho ¿Porcentaje alto? Completo Completo Quizás Quizás la mayor queja De los pacientes Es la Rigidez posterior De los dedos Porque claro Se genera una fibrosis Necesaria ¿La sensibilidad sería afectada? No Eso sería una complicación Puede haber Podría haberla Claro Porque no suele pasar ¿Y la rigidez que no tiene La funcionalidad que tenía antes? No se mueve igual el dedo Por la fibrosis Se puede conseguir Pero hay que hacer mucha rehabilitación ¿Una cirugía Que dura también poco tiempo? Sí Quizás esta es más sencilla Más sencilla Más sencilla Porque El dedo gordo Es más importante Es la base Del apoyo del pie Y entonces Hay que tomárselo Con la paciencia Que requiere Yo le preguntaba antes Por la subespecialidad De ustedes Mire que tiene tela Del pie Sí O sea que parece que Estamos hablando De la punta del iceberg Que es una barbaridad Y la cantidad De patologías Que se producen ahí Y lo que hay que estudiar Y la maestría Que hay que tener En este tipo De cirugía ¿No? Sí La verdad que el pie Bueno Como casi cualquier otra articulación Lo que pasa es que quizás Al ser una articulación De carga Se descuida más Porque como nunca duele Nunca da la lata O sea que No cuidamos bien Nuestros pies No creo No creo Si no No cuidamos bien Si no No tendría la consulta llena Está llena Bueno Vamos a ir a un momento De la publicidad Estaba hablando El doctor Don Antonio Hernández Ahora haremos una recapitulación Y hablaremos un poquito De artroscopia Un tema interesante Porque muchas veces Pues precisamos Y además Una cirugía muy interesante Que actualmente Pues la hacen Casi todos los traumatólogos Por lo tanto Debe ser muy eficaz Vamos a un momento Publicidad Enseguida estamos Atrás con todos ustedes Gracias por ver el video.